El último tema de este set musical Algo de lo nuevo De lo que está presentando Sonido Honor Hoy una novedad Mañana un éxito más Ahora Se llama al final de nuestra historia Hoy nomás el sabor Para todos los niños malos Niños malos, niños malos, niños malos Hoy, hoy, hoy Y la famosísima Tania Ahora viene de intelectual Soy tu fan Tania Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en YouTube Ahora A-O-K En Cumbión Escucha Hoy una novedad Mañana un éxito más Sa-sa-sa-sa-sa Para Piarini, su esposa Y sus dos pequeños, Arturín y Alexis Los Reyes, el de Chicolpa A-O-T-A Para Cholulita la Bella Rata, Pollero, Perna, Pepe y Fer Ay, la, 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 la Y Noche Solidera Y Servato TV Vamos a empezar Ahora escucha Vamos a bailar El más sabroso El increíble sonido Samurai Es lo mismo Que lo mismo Y este es el estilo Y el sabor Vamos a bailar Con la calidad El más sabroso El increíble sonido Samurai Oye nada más Que sabor Llegaron Llegaron Mi niños El pepino Lentes Nos el famoso Minius Y vega Cintia Y Chaparrita Del sabor Mónica Yazwan Y mi papá de Pichín Llegaron Los magníficos De la cumbia Don niños Salida El chupocito Angelitos De la noche Bella Benito Minos Chica Cumbia César Brote Miranda Carmelita Niñas De Cristal Bofito Coffee Angelitos Luquihueva Maribel Dilla Fantasma Aragal Linde Para Prisas Pepino Prisencita Cali L Duendes Plus Axel Choki Bancatero El famoso Peewee Gigo Lanzer Amozón Andy Arca El bus Bus Véngase Abre Tarsac Activos Plus Quetzalapa Se llama El final De nuestra Historia Año 97 Dilla Dilla De la Chica Pan Sabe Sabe Aquí no De Sabo Paria 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 Dilla Paria Y este es el sabor Panera Quizás Bienvenidos Y este es el estilo Y el sabor Vamos a poner A trajo a su pequeña Y nena Y larga Por lo que gozo Por los 312 Panera 97 Quizás El negro Boyaje Los míos Digan López Un sabor Panera 97 Y este es un éxito Más Vane Deseos los magníficos De la gente Allá en mi Vane Oye nada más Que funcionó El niño Y Salud Salud 97 Bueno 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 Ahora Ahora Si señor Venga ¿Cómo Dice? Este es el Villarri Súbeli Volumen No Cierto No Cierto Ahí va Ahí va No Sete mentirita Licenciado ¿Cómo Dice? Todos Mis Aicados ¿Qué? En la calle Nos conocimos La familia Nos hicimos Todos los pitujos Ya nos pusimos La familia Mugre 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 Malditos De la 500 Ajá A ver mi Eric Ya llegó Luis Ornela ¿Qué pasó? Sabroso Olímpico Internacional ¿O nos andamos De lado a lado? Aceptamos Consejados Los morros Revolución Del invierno Está sintonizando Ambiente Solidero TV En YouTube El santo de las chicas MD Arely Didia América Presenta Sí señor Qué bonito El sonido Rumbeli Sí señor Y mi cuñado Daniel Me apreciate Mi compadre Rumbeli Sí señor Esta noche Hola Hola Me salí sin permiso Y venimos a apoyar Al sonido Más bonito Olímpico Internacional Ya apreciando Ya apreciando Mi secado Todos los latosos Toda la banda Latosa Va a empezar a bailar Desde fuera Todo listo San Pablo Z Dice Vamos a empezar a bailar Todo listo ya Quiero que empiezan a disfrutar de este sábado Para el show y de la pana Llegó la gente de California Familia Núñez La máquina Todo listo ya Aquí iniciamos Primera parte musical Vámonos Dice Venga ese ritmo Y este es el estilo y el sabor Para que dos pequeñitas de colores Llegó el Maruchan Ya llegó mi bajita Allá van a la banda de Los Ángeles Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés a Patentan Nadie no me comparen el Beto Toda la familia Nargotas Beto Nargotas Ese Pilos Estamos los chicos Vengan Bonito bien Con Quistones Medina Para mis hermanos La bruja San Andrés Choluda Amoros Choluda Vamos a hablar Se llama Se titula Son de los activos Cumbia Cumbia Y este es el estilo Y el sabor Un grupo chimpán Guitarra Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés a Patentan Y dice Cumbia Y este es el estilo Y el sabor Y el sabor Grupo chimpán Guitarra Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés a Patentan Un éxito para Roger Vamos a agarrar Vamos a agarrar parejas Esta noche Vamos a agarrar parejas San Rafaelito Para me encantó Tú bien Qué bonitos lentes Se parecen a este De esas De esas ¡Gol! Este es el estilo En el sabor Vamos a agarrar Con copias Cumbia Como dice Es más poderoso Sabroso, sabroso Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés a Patentan Vamos a agarrar Los chingos Los chingos Los chingos El sueño De rock El famoso De que más famoso Prestigado Mateo Para sus papis Estas noches En su señor Un éxito Para Remándole Cubias Ojo Suena 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 Como mamada Todos los golitos De la veintiocho A dos A dos A dos A dos A dos A dos El famoso Rastón De Roberto Porras Corriz De muchas Odeación Con majejas Sanabriante Y la lujas Esperable Corri En el chivo El rey S 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 Para que te acuerdes Los niños sin amor La famosísima Diana Organización Locos del sabor Niños sin amor Puro amor Amor México mi país Puebla mi estado Todos los Kids Fue Represa Siempre El fan Legina De parte del niño enamorado Oye Ese chino Maron Lugu Rocky Con dos logos Rafa Checo Rigo Hoy en especial para Lalo Miga Vera Junior Y todos los que faltaron Hoy con quien Vámonos Mujeres veñas En la tierra mujeres veñas Margarita Vámonos El final de nuestra historia Vamos a bailar Escúchala Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Escúchalo, familia! ¡Vamos, familia! ¡Suéltala! ¡Mangatán! ¡Bien, abenito! ¡Sale! ¡Cumbia! Y este es el estilo y el sabor de quién sonido Manhattan. Todo el mundo de Rafael Ejá se llama el final de nuestra historia para famosa y hermosa la Milú que se va a sonorar. ¡Fue el camino! ¡Que Dios no me la bendiga! ¡Y buen regreso! ¡Suscríbete! ¡Christopher Martínez! ¡Ahora! ¡Suéltala! Manhattan. ¡El famoso Mascarita! ¡Todos los churros del alto! ¡Sale! 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 ¡Y ahora es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, manzatán! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos! ¡Para Somor Víctor! ¡Para mi benidio minor! ¡Y esto es! ¡Para mi patroncita! ¡El famoso Chino! ¡La famosa Pigacha! ¡El zapatempan! ¡La reina de la cabina! ¡Mancatera! ¡Sabor! ¡Go! ¡Vamos a su ley! ¡Vamos a su pan y huepa! ¡Sofi huepa! Todos los perritos azteca, tú lo conoces, vamos a bailar Todas las encuentros, brother, brother Miranda, carnalocos 54 Para Juanito y el famoso Yermas Sabroso Uno, dos y tres Todos los perritos azteca, ya pasa otra vez Chachachachambao Juanito con trayola El famoso chino Juanito dice Todo en la zona 97, ya está presente Organización Crazy Esta noche con carayola Siento por la zona La 27 gramos, Juanito representa esta corona Siempre hasta la victoria, Organización Crazy Para Jorge, para Kirpi, para el Chibi Javis En el son Vamos a bailar Todos los Anilocos, Anilica Para Lega Chicos Locos Activos PNC Mándale esa voz, Mándale esa voz Ya llegaron los angelitos sin rumbo Esa noche las guatizadas Guasones Esa noche ya presente El famoso Chachi Umbero El famoso Chachi Umbero Llamero Venga para el famoso cachorriño Don Cuiñe el famoso Huesos Y chamando al famoso Donchis Hoy y siempre y para siempre Venga para Esas guatizadas Y esto es un éxito más De la organización Venga para la famosa Rosy Para Moni Venga para los ojos Y nada más La famosa Pini La hermosa Magia Esa noche como siempre La princesita del No, No, No Siempre y para siempre Puedan ya bailar De Macho Así que suena sabroso Ven arriba Que sale con sabor Buenos angelitos perdidos Para Lisi, Clary y Agni El famoso Charal Lungi, Breslux, Coñeñer Como siempre El famoso Pico Hoy y siempre y para siempre Venga para siempre Puedan ya bailar Venga para el ritmo esta noche Pisa porque no somos de Nesa Y de Catepec Somos la banda Emilia del Barrio Biddy San Pedro Como siempre y como siempre Puedan ya bailar El Rey del Fabor Venga el ritmo